Yo creo que el tema de seguridad y la falta de efectivos policiales en general hace que todos estemos detrás de la posibilidad de tener mayor seguridad y mayor prevención del delito con presencia, en este caso, de fuerzas policiales. O al menos de que estén las fuerzas realizando operativos conjuntos con la fuerza disponible en la ciudad. Ese es el motivo por el cual ya lo habíamos dado con el Ministro y formalmente lo hemos presentado por escrito hace un par de días la noticia del pedido formal de la presidencia, ya sea o con operativos o con posiciones permanentes en el municipio. Las fuerzas federales, al poco tiempo, los delitos se incrementaron en la zona, pero incrementaron considerablemente. Si bien es cierto que hay delitos que vienen de ciudades vecinas, que fue tradicional, nosotros tenemos dos zonas relativamente marginales, una de Baigorria y otra de Rosario, que están muy cerca del distrito de Capitán Bermúdez, y que obviamente, por dada la conectividad que existe hoy en las ciudades, hace que el delito, muchos sean de gente que viene de afuera, ¿no? Pero obviamente con operativos nuestros, ahora con la llegada de la Policía Comunitaria, que hace ya 10 días que está trabajando en Bermúdez, que en estos, creo que el 25 de mayo, vamos a hacer formalmente habilitar la casa de la Policía Comunitaria, hemos dado un mayor marco, pero que no es suficiente, sin ninguna duda, ¿no? Hoy estamos trabajando también, quizás un programa que hace 6 meses que lo abrimos, y en estos días lo estamos haciendo, juntamente con los pastores de la sociedad, una actividad prolongada en el tiempo que tenga que ver con las buenas costumbres, con el saludo, dirigirnos con educación. Es decir, todo suma en esto, es decir, todas las condiciones que hagan, obviamente, la socialización de la sociedad y la integración de la sociedad, hace que el delito baje. Pero no es una... Es decir, si creemos que solamente con la policía lo vamos a arreglar, estamos equivocados. Claro. Señor Intendente... La policía lo que va a hacer es la prevención, todo lo demás es la contención social, y es un paquete de acciones que tenemos que dar, que la gente tenga trabajo, que no le sea más fácil ser un soldadito que conseguir un trabajo digno, ¿no? Gracias. 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 Gracias.